¿Puedo tomarme? ¿Pilaco cómo me vi ahí? ¿Y eso de que estás grabando la cámara? Sí, ya. Me voy a decir que es un cingado que el primo ese compró, es que me tienen que traer a mí para acá. ¿No lo has visto todavía? Yo no lo he visto, pero... Dile, que se me lo tienen que traer para acá para recoger a aquel rojo. Que bastante de vacilo de rojo aquel... Por lo menos aprendió yo a manejar. ¿Y mecánica? Ay, primo, tú sabes que te quiero bastante, te quiero mucho. Tú lo viste cuando el vino, ¿no? Aquí en el 2000. Sí, cuando el vino, ¿no? Fui a verlo, pero acá no vas a ir de cojones ni a verme a mí, ni porque tienes el carro ahí parado. ¿A dónde? Allá donde vive Dori. No, porque te tuve... Fue Marisa. No, porque te tuve... Vamos a ir. Estaba para acá para ir a Elio. ¿Qué? Para ir a la puerta. Para ir a Elio, para irnos todos para ir a verte. Hoy no podía ser, pero mañana íbamos a ser uno. Bueno, vas a ver mañana para allá abajo. ¿Tú sabes cómo se va a poner el Dori? Me intenta, ¿eh? No, pero yo hace rato no lo voy a ver. Mentira. Yo no salgo. Hace como dos meses que no lo voy a ver. Ya tienes el teléfono, Anester. Y a Manan, Anester. ¿Entiendes? Oye, dile que le dé un beso a Ester también. Le dé a su adiós. Mándale a decirle a Dori igual, por mí. A mi hermano. Que cuando va a acabar de venir. Que venga con el pasaje a ver a su familia. A conocer a sus nietos, a dar un abrazo a sus hermanos. A sus hijos. Hace rato que no nos vemos. Y al fuera hay que trajerle a mi sobrino también. Pero no creo que caiga a Cama para tanta vida. ¿Te venga solo como vine yo? Que venga solo, pero te venga. Es la que sale cangrejo. Con la pandonga. Es la que sale cangrejo. Aquí va peando. Machacando en barra. Poniéndome bien. Entonces vamos a hacer algo.